Y otra noticia, en el día de hoy la contamos tempranito, ni bien abrimos el boletín oficial, son los cambios en el Reprocrang. El gobierno modificó el régimen de cannabis de uso medicinal, llamado Registro, Reprocrang, que tiene variables que ahora vamos a contar y vamos a profundizar de la mano de Marco Chigal, que es integrante de Reset, la organización que trabaja en la política de drogas y derechos humanos, una organización social, de nuestra República Argentina, que viene acompañando también las políticas y el reclamo y la militancia por el acceso a las drogas de manera respetuosa de los derechos humanos. Bueno, y está el carácter del uso medicinal, que es lo más urgente, ¿no? Además del uso recreativo que se pueda discutir, militar, está el tema urgente, que es el tema de la salud también. Marcos, te saluda Pablo, en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Contanos cómo ven esto que salió hoy en el boletín oficial, estos cambios en el Reprocrang, que ahora repasamos. Bueno, en principio, si bien aparecerían como cambios en cantidad, no tantos, sí son demasiado significativos en el funcionamiento del sistema que habíamos optado, digamos. Los cambios están más vinculados con las asociaciones de cultivo, con médico o médica tratante y con la manera en la que una persona puede solicitar su inscripción al Reprocrang. Y estos cambios, que lejos están de mejorar el funcionamiento del sistema, que ya venía con problemas en cuanto a retrasos del otorgamiento, autorizaciones, en falta de control por la autoridad de aplicación y falta de agilización de los trámites, burocratizan tanto que lo que hacen es, digamos, hacerlo mucho más lento y encima propicia, entiendo yo, a que muchas personas no ni siquiera inicien esos trámites. Porque en el caso particular, por ejemplo, de las ONG, que antes podría ser cualquier asociación sin fines de lucro, hoy por hoy, a partir de esta modificación, solamente podrían inscribirse en el Reprocrang, asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, tenemos solo estas dos formas jurídicas, que además tienen que cumplir con una serie de requisitos que en algunos casos son bastante raros y en otros casos generan como especies de registros paralelos. Es decir, se establece que la organización ahora tiene que estar inscrita para funcionar en el organismo correspondiente, lo cual era absolutamente, era lo que ya pasaba, o sea, una organización para poder estar en Reprocrang tenía que estar inscrita, obviamente, ante los organismos de su jurisdicción con los requisitos que le exigen, tipo personería jurídica y demás, su objeto social tiene que guardar relación con el objeto de la ley o el decreto reglamentario del cannabis medicinal, lo cual también es bastante obvio, y es algo que ya pasaba, pero después empiezan a poner requisitos que la verdad hasta incluso parecerían difíciles de cumplir, como por ejemplo, presentar una nómina de las personas usuarias para las cuales que van a estar registradas en la organización, que además tiene que estar registrada en la Reprocrang, es decir, todo el mundo tiene que estar inscrito en la Reprocrang para poder vincularse, vincularse, ya sea con algún cultivo solidario o con un cultivo a partir de lo que tenía una ONG, esto antes no se exigía, lo cual era bastante obvio, porque la organización funciona aún sin la necesidad de tener vinculado paciente, es decir, la organización tendría que estar inscrita en Reprocrang y autorizada para cultivar y ahí sin vincular paciente, porque si no, ¿qué sentido tiene de pedirle nómina anterior si ni siquiera sabemos si va a poder estar autorizada para cultivar? Claro, o sea, estamos registrando personas dos veces, digamos. Esto, Marcos, no quiero exagerar, pero me suena hasta persecutorio, ¿no? Enlistar a quienes van a hacer uso del derecho al acceso a la droga, ¿no? Sí, a mí no me gusta sacar ese tipo de conclusiones, pero lamentablemente vamos a tener que caer ahí, porque ¿qué otra finalidad tendría? O sea, no existiría otra finalidad. Además, esa persona tiene que hacer una declaración jurada en donde se someta, o no es que se someta, sino que declare bajo juramento de que esa persona está vinculada a la ONG, a la asociación, y además que va a acceder a los cultivos de esa asociación. O sea, es como raro. Hay un avance que parece interesante, que es que la asociación ahora puede vincular cultivadores solidarios. Esto está bueno porque el sistema... Nosotros creo que llegamos a esta situación porque hemos tergiversado la normativa anterior y las hemos utilizado conforme nosotros creíamos conveniente utilizarla. Y, por ejemplo, como se demoraban las autorizaciones para organizaciones para cultivar, entonces se juntaba un grupo de cultivadores solidarios que ya estaban autorizados por Reprocan, constituían una organización, no la autorizaban y cultivaban en nombre de la organización, pero bajo los parámetros de la autorización del cultivador solidario, que en ese caso era mucho más amplia porque puede cultivar para innumerable cantidad de personas, o podía, y bueno, eso es tergiversar la norma, torcerla hasta romperla. ¿Qué consecuencia generó esa? Una positiva, que las organizaciones ahora pueden vincular cultivadores solidarios, pero el negativo es que no sabemos bajo qué parámetros, qué autorizaciones rigen. El cultivador solidario ahora está súper limitado solamente de poder registrar hasta dos pacientes. Lo mismo pasa con los representantes, o sea, por ejemplo, una madre que tenga tres hijos, ¿a quién registra? O sea, como responsable, ¿qué le va a quedar uno colgado? Claro. O sea, vamos a tener que optar por la vida de dos y el otro no sé. O sea, es muy raro todo, es muy limitante y es muy difícil de considerar de que esto pueda prosperar en la práctica, porque además a todo esto le tenemos que agregar que los miembros de la Comisión Directiva, Consejo de Administración, de la Organización de la Asociación Civil y la Fundación, nos tienen que tener antecedentes penales que guarden relación con delitos vinculados a la ley de estudios pacientes. Y es muy raro que pasemos. Nosotros que estamos más o menos en la materia, sabemos que la gran mayoría de las asociaciones están conformadas por personas que algún conflicto con la ley penal han tenido, considerando que esta era una actividad ilegal, hasta hace un tiempo. Entonces, es un poco inviable lo que se pretende aplicar respecto de la organización. Lo mismo para los médicos. O sea, lo que se hablaba era de tratar de limitar patologías. No lo hicieron porque para eso había que modificar el decreto reglamentario. El decreto sigue intacto y establecemos una resolución que además es súper restrictiva de derechos, ya que en ese punto está en frontal contradicción con el decreto, con una norma superior hay un problema de constitucionalidad. Pero bueno, ahora le agregamos muchísimas más restricciones. El médico o médica, que puede ser cualquier especialidad, ahora tiene que contar con una diplomatura o maestría en cannabis medicinal. Es decir, no te limitamos a la patología, pero sí te exigimos que tenga un curso de posgrado. Muchas veces sorprende al médico. El médico en su carrera de grado tiene su especialización, pero el cannabis medicinal es transversal a cualquier especialización. O sea, no pasa porque yo me especialice en cardiología, por ejemplo. Caray, puede ser utilizado para cualquier patología. O sea, además de la especialización le estamos exigiendo otro curso de posgrado. Y es muy limitante, la verdad que es muy limitante. Totalmente. Marco Chigal, interante de Reset, nos está explicando, nos está contando esta resolución que fue publicada hoy en el Corretino Oficial sobre los cambios para la inscripción en el Reprocan. Bueno, nos contaste, Marcos, sobre esta particularidad de la diplomatura o maestría en el uso medicinal de la planta que impone para los médicos y para las organizaciones. Yo quiero que me ayudes brevemente. Es muy confusa la redacción, ¿no? No queda claro porque no se termina de entender si eso es efectivamente solo para los especialistas o también para los consumidores o para los pacientes y un montón de cosas así tiene en los distintos artículos. Y cuando una resolución deja puntos no aclarados, queda después en la interpretación y después entramos en una cuestión judicial cuando alguien se siente perjudicado. Y es una rueda que yo vuelvo al inicio de lo que contábamos. Hay temas de salud acá involucrados de personas, familias que usan el cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida de sus integrantes y con eso no se puede jugar. Claro, hay tratamientos que quedan truncos, que quedan en el aire y además tratamientos que ya se vienen siguiendo. O sea, porque el uso de la planta es milenario. Y va mucho más allá de la existencia, no de una autorización. La gente va a usar porque verdaderamente le sirve y le genera una mejoría en su condición de salud, digamos. O sea, esto de que también es considerable, o sea, exigir una diplomatura o una maestría para que certifique científicamente algo que milenariamente se utiliza, la verdad es que no se entiende mucho. Y además esto también con lo que decía respecto de las lagunas que tienen las resoluciones. Yo daba ahí en la U hace un par de semanas atrás una clase y explicaba ahí, explicaba a los alumnos, decía, hay un principio que rige todo el derecho de legalidad. Ese principio es bastante laxo respecto de leyes que regulan cuestiones generales, pero se va haciendo mucho más estricto cuando vamos bajando en la pirámide de validez de las normas, digamos. O sea, se hace un poco más estricto con un decreto reglamentario y es súper estricto con resoluciones o disposiciones de una autoridad administrativa. Cuando se trata de resolución o disposiciones de la autoridad administrativa, esa normativa tiene que ser súper clara, precisa y concreta, porque si no viola ese principio de legalidad. Y hay otro problema constitucional en lo que respecta a este tipo de resoluciones, porque hablábamos recién del cultivador solidario o del cultivador que cultiva para terceras personas. Solidario es responsable, que puede solamente incorporar a dos pacientes y a su vez puede estar incorporado dentro de una ONG como parte de la ONG. ¿Y ahí qué autorización rige? ¿La de la ONG? ¿La del cultivo solidario? No sé. Es realmente muy raro todo. No sé cuál fue la finalidad. La finalidad, me parece que la finalidad es controlar más. Este gobierno viene sacando disposiciones que lo que hacen es desregular todo y en este caso hizo todo lo contrario. Estableció muchísimo más requisitos, todo mucho más burocrático en algo que tendría que ser mucho más rápido y mucho más sencillo en vez de agilizar estas cuestiones que estaban súper frenadas con la normativa anterior. Ahora le ponemos más palo en la rueda. O sea, la verdad no sé cómo va a avanzar, hay que esperar al paso de los días, saber cómo funciona el sistema. Esto no sé si se va a aceitar, pero si se aceita, bueno, veremos cómo funciona. Y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Las acciones judiciales siempre van a quedar al alcance de las personas que quedan vulnerados sus derechos. Y bueno, habrá que hacer esos planteos y habrá que ver cómo se siguen. Muy bien, estaremos atentos. Marcos, te agradecemos mucho estos minutos y estos conceptos y estas aclaraciones muy importantes. Me quedo con esto último que dijiste también sobre la contradicción del gobierno, ¿no? Hay libertades y libertades, ¿no? Depende, depende la mirada. En realidad hay un concepto general de libertad y un concepto que manejan ciertas personas de la libertad. O sea, y estamos regidos por un gobierno que tiene un concepto de libertad que aparentemente no se condice con lo que sería la libertad específicamente. O sea, la libertad es lo que ellos creen que es la libertad y ahí estamos en un problema. Marco Chigal, integrante de Reset. Un abrazo gigante. Abrazo y a disposición. Los cambios en el Reprocán que fueron publicados hoy en el boletín oficial con una polémica resolución que analizamos y que seguiremos investigando y visibilizando en lo sucesivo. ¡Gracias!